Hola, soy Nelson López, diseñador de experiencias en CriterTeg Educación y en este tutorial te voy a enseñar a crear recursos didácticos para potenciar las actividades de aprendizaje de tus estudiantes desde un enfoque de evaluación formativa y haciendo uso de la herramienta de inteligencia artificial de Microsoft Bing. Veamos. Como saben, existen aplicaciones de inteligencia artificial que permiten crear imágenes a partir de descripciones de texto en lenguaje natural llamados prompts y pueden ser muy útiles para crear material didáctico que invita a los estudiantes a pensar de manera crítica y creativa. Entre las más conocidas se encuentra DALI2, que es de los mismos creadores de ChatGPT, y MeetJord. Sin embargo, existe una nueva herramienta, el buscador Bing de Microsoft, que también puede apoyarnos en este proceso. Este buscador cuenta con la tecnología de ChatGPT para resolver nuestras consultas accediendo a internet y citando los enlaces de referencia. Además, tiene la opción de crear imágenes a partir de indicaciones en texto, como si estuviéramos usando DALI2. Veamos cómo funciona. Para acceder al chat de Bing, debemos tener instalado el navegador de Microsoft Edge en nuestro computador o celular. Una vez lo hayamos instalado, debemos abrir sesión en el navegador con una cuenta Microsoft. Lo podemos hacer en la esquina superior derecha para colocar alguna de nuestras cuentas. Posteriormente, buscaremos en la esquina superior derecha del navegador el ícono de Bing, que nos habilitará el chat de inteligencia artificial. Si es la primera vez que lo abres, seguramente te aparecerá este aviso, que te invitará a unirte a una lista de espera y te avisará mediante un correo cuando tengas el servicio habilitado. Una vez tengas Bing activo, te aparecerá la siguiente interfaz donde tendrás acceso a las siguientes funciones. Primero, podrás ajustar el tipo de conversación o el estilo de conversación entre creativo, donde es un poco más imaginativo y original, un modo equilibrado, que es informativo y descriptivo, o algo más preciso. Una vez le demos la primera orden, contamos con entre 5 y 30 oportunidades de interacción en este mismo chat. Cuando este plazo se termine, pues debemos usar el botón de la escobilla para iniciar una nueva conversación. Ahora vamos a aprender a usar el chat de Bing para diseñar actividades que permitan recopilar evidencias de aprendizaje a partir de la representación gráfica de un tema en específico. En este caso, lo que queremos hacer es crear una actividad que invite a los estudiantes a explorar y comprender el entorno biológico y ambiental de nuestro país y responder a la pregunta, bueno, ¿qué hace que un ecosistema se diferencie de otro? Veamos qué ideas nos puede dar Bing a partir de esta breve instrucción. Dame tres ideas divertidas con sus respectivas fuentes para crear una actividad de aprendizaje que invite a estudiantes de primaria a reconocer las diferencias entre ecosistemas colombianos. Como pueden ver, este chat de Bing nos acaba de entregar tres opciones. Lo interesante de estas opciones es que cada una de ellas ha sido tomada a partir de algún documento en internet, lo que nos permite también comprobar la veracidad de la información que está proporcionando. En este caso nos da tres opciones. La primera es crear un mural colectivo con imágenes y texto sobre los ocho ecosistemas de colombia. La segunda es realizar un juego de roles donde cada estudiante represente un animal o una planta de un ecosistema colombiano. Y hay una tercera, y es organizar una salida de campo a un ecosistema cercano y observar sus particularidades. Si le damos clic, alguna de ellas nos enviará pues a la fuente de referencia de esta información. A partir de la información recolectada se me ocurre una idea y es, para evidenciar qué tanto han aprendido nuestros estudiantes de cada ecosistema, vamos a crear una serie de imágenes de los principales ecosistemas colombianos, pero con algunos animales que no pertenecen a dicho hábitat. Y así invitar a nuestros estudiantes a que apliquen el pensamiento crítico y creativo y describan en sus propias palabras si las imágenes que les vamos a mostrar son correctas o no y por qué. Para eso vamos a usar la función de crear imágenes de Bing. Solo debemos empezar una oración con las palabras crear una imagen. Veamos. En este caso le voy a pedir a Bing que cree una imagen del desierto de la tatacoa en Colombia con una serpiente cascabel arrastrándose por el suelo en un día soleado, que según las características de este ecosistema, pues es un animal que se encontraría con frecuencia. Veamos qué nos propone como pueden ver nos acaba de proponer algunas imágenes de referencia Una vez identifiquemos la que nos gusta, le podemos dar en clic derecho, guardar imagen como y la vamos a guardar en nuestro ordenador donde consideremos. Ahora veamos cómo crear una imagen, pero con un ecosistema que tenga un animal que no pertenece a dicho hábitat. En este caso le voy a dar la siguiente instrucción y es, crea una imagen del páramo de Sumapaz en Colombia con un león caminando cerca a los frailejones que sabemos que es un animal que no pertenece a dicho ecosistema. Veamos qué nos propone. En este caso nos ha propuesto varias imágenes. Voy a elegir por ahora esta imagen que puede servir de referencia y pidámosle una más. Ahora pidámosle que cree una imagen de un arrecife de coral en el mar Caribe colombiano con un hipopótamo nadando en el fondo y voy a ser un poco más específico y quiero que tenga una vista frontal dentro del mar. Como se pueden dar cuenta, antes de generar esta nueva orden, aquí ya tengo cuatro de cinco opciones para garantizar que tenga un historial con el cual pueda trabajar el hipopótamo, pues voy a reiniciar la conversación. En este caso vamos a elegir alguna de estas imágenes. Me voy a quedar con esta, donde podemos ver de manera más precisa el coral. Y listo. De esta manera podemos crear algunas imágenes con inteligencia artificial para hablar con nuestros estudiantes sobre los ecosistemas. Eso es todo. Así de fácil puedes crear recursos didácticos para potenciar las actividades de aprendizaje. Con tus estudiantes desde un enfoque de evaluación formativa y haciendo uso de la inteligencia artificial de Microsoft conocida como Bing. Si quieres saber más sobre el tema, te invito a que consultes el enlace que encontrarás en la descripción de este video para que puedas acceder a todos los recursos que hemos creado para ti. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!